Cula con actores nacionales e internacionales, uno de nuestros equipos estuvo en la filmación para conocer sobre la trama y la producción. Cinco caminos, escena 58, toma 6. Es una producción del séptimo arte. No nos alarguemos en ese pedazo, por ahí está, y acuérdense que es corto, esta parte es corta. La ciudad de Apopa fue escogida por los productores para realizar escenas donde artistas nacionales y extranjeros une su talento dando vida a distintos personajes. Porque una película de este tamaño y que sea comedia, creo que yo estoy seguro que quizás no se ha hecho todavía en El Salvador. Entonces creo que es algo más nacional que local. El título preliminar de la producción es La Búsqueda, aunque según el director podría cambiar. No es como tentativo, pues porque estamos buscándole algo que se le acomode más. Eso fue lo que le pusimos cuando estábamos haciendo el tratamiento de la película, le pusimos La Búsqueda porque, bueno, están buscando dos chavos, cinco chavos, entonces, pongámosle la búsqueda para mientras. Se puede meter bastante. El alcalde del municipio, así como varios habitantes, tendrán la oportunidad de participar en la película. Apopa está por el camino correcto y lo estamos demostrando, como lo dijimos, íbamos a trabajar con los jóvenes. Y aquí en esta película, pues, entra casi todos los componentes, niños, adultos y jóvenes. Escena 58B, toma uno. Para El Edil, esta es una oportunidad de llevar a la pantalla grande las bellezas turísticas que tiene el país. La gran ventana que estamos abriendo hoy este día para, no solo los de Apopa, también creo que las expectativas se van a abrir a nivel nacional. Se estima que el largometraje dure dos horas y se exhiba en los próximos meses en los cines de La Nación. La película es una comedia romántica y se trata de una muchacha que anda por todo El Salvador buscando el amor. Entonces, va conociendo diferentes personajes, se va conociendo un poco de las ciudades más lindas que tenemos en el país y de eso se trata mi personaje, Ana. Es algo único que se está haciendo en el país, que nos apoyen. Cuando la película salga, vayan a verla. Va a ser algo muy bueno. Es un producto que está saliendo realmente excelente. Así que esperamos que nos acompañen en los cines cuando salgan. Carlos Arrechea, actor cubano-americano de La Pantalla Chica, será el protagónico de la película. Las horas de trabajo son muy duras. A veces estamos más de 17 horas trabajando. Ayer, de hecho, hice una escena muy buena porque no se doble, así que estoy súper contento que no se doble. Pero he estado gritando tanto en la escena de ayer que ahorita estoy hasta sin voz. Camerógrafo Ángel Flores, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.